¿Qué puedo hacer ahora que no hay nada que hacer? No te das cuenta que esto nunca va a cambiar Dime para qué, para qué cojones quieres otra oportunidad No me has hecho suficiente daño ya Pero todo esto se acabó, dejé a mi reloj En el bar de frente, porque todo el tiempo que he perdido lo tienes tú Busca mi corazón, entre tus cosas y devuélvemelo Me lo dejé entre el último vacar y algún rincón De tu desordenada habitación Esta vez aprendí Que hay cosas que están condenadas a fracasar No basta con querer si hace falta algo más Y tú no me tratas bien Y yo estoy muy cansado ya Y aunque prometo que nunca te olvidaré No me pidas otra oportunidad Porque todo esto se acabó